En Venezuela se agudiza la persecución política. Este viernes el gobierno de Nicolás Maduro dictó una medida de prohibición de salida del país para el diputado Freddy Guevara. Además el Tribunal Supremo de Justicia envió solicitud a la Asamblea Nacional para allanar su inmunidad parlamentaria. Mientras que Maduro pidió al Ministerio Público enjuiciar al diputado Julio Borges por traición a la patria. Oliver Fernández tiene información en Caracas. Oliver. El Tribunal Supremo de Justicia en sala plena acordó la remisión a la Asamblea Nacional Constituyente la solicitud para levantar la inmunidad al ciudadano Freddy Guevara y la prohibición de salida del país por haber cometido varios delitos en flagrancia. Justicia. Para el diputado Stanley González el gobierno está acorralado por la comunidad internacional y por esa razón pretende encarcelar a la directiva del parlamento. Aquí va a haber una defensa de todos los diputados. Aquí lo que ha hecho la Junta de la Tierra, lo que ha hecho Julio Borges y Freddy Guevara y el resto de los diputados es alertar a la comunidad internacional que estos señores que están en el gobierno están regalando nuestro futuro, están regalando nuestras riquezas y que nosotros vamos a defender la constitución. Una cortina de humo que pretende ocultar la crisis financiera. Que va a meter presos, que va a inhabilitar, que va a perseguir por el miedo que tiene. El fondo de todo esto es que el gobierno no quiere que la discusión se dé en la Asamblea. ¿Por qué cierran la Asamblea? ¿Por qué no dejan hoy que entremos? Porque no quieren que el país se entere de lo que está ocurriendo. Entre tanto Venezuela a las puertas de un posible default. Nicolás Maduro buscará refinanciar la deuda externa para cumplir con los compromisos. Sin embargo, la reestructuración deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional. Competencia que está plasmada en la Constitución. De lo contrario, será un acto ilegal. Quien puede aprobar la reestructuración de la deuda es la Asamblea Nacional. Competencia constitucional que está plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el 99. Y que esta Asamblea no va a reconocer ninguna deuda, ninguna reestructuración que no pase por la Asamblea y venga el gobierno al debate. Nicolás Maduro hizo caso, un hizo al mandato constitucional y nombró al vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, como responsable de la comisión que se encargará de negociar dicha deuda con los tenedores de bono. Decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela y nombró una comisión especial presidencial dirigida y presidida por el vicepresidente Tarek El Aysami para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela. Este viernes, Nicolás Maduro anunció el pago de 121 mil millones de dólares como parte de un bono emitido por la estatal Petróleos de Venezuela. Sin embargo, pretender refinanciar la deuda da a entender que el Estado no tiene la capacidad para cumplir con los próximos compromisos. El diputado Stanley González denunció nuevamente al gobierno de Nicolás Maduro de pretender criminalizar a la disidencia. La persecución política será tema en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del próximo martes. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde.